Diana Gascón, tabaquerita. Tú sí que respetas el escenario, es siempre bien guapa y siempre bien profesional, entras con tanta seguridad. Gracias. Tengo 23 años y vivo en Querétaro, México. Primero tuve mi pasión por los caballos y después quise combinar la música y los caballos. Fui a hacer la audición para La Voz México y cuando entré me quedé en el equipo de Jenny Rivera. Estás hermosa, mamita, estás bella. ¿Cuántos años tenías cuando estuviste con Jenny Rivera? Cuando estuve con Jenny Rivera, tenía 17 años, ya llovió un poco. Voy a ser feliz contigo sin ti. Ser cantante es el sueño que he tenido toda mi vida, es por lo que he luchado siempre y espero seguir en la competencia. Hace tanto tiempo sin saber de ti. Por fin me encuentro frente a frente. Extraña sensación buscar adentro. En libertad sentirme presa, frente al espejo, lloran mis miedos. Miedo de sentirme sola, teniéndote, miedo a no sentir tus manos sobre mi piel, miedo a no saber qué piensas. Si te hago falta, ganas de tirar mi ego, por la ventana y me pregunto qué hago aquí sin ti. Ay, se siente tan bien, pero queda bien. ¿Qué cosa más extraña hiciste esta noche? ¿Cantaste en segunda voz? ¿Qué pasó? ¿Hiciste la segunda voz de la canción durante un rato? Sí, así es. Es una canción que en el tono original la pista está en el tono de Pepe Aguilar. Ya te entendí. Quise subirme a la segunda voz, estuve cantando todo el tiempo en la segunda y ese era como mi tono. Diana, mi opinión es bien sencilla. Es, es, qué raro se oyó tu número. Indisfrutable, no sé cómo. No malo, pero raro. Para que más o menos tomes la dimensión, se escucha mejor el rey del corrido que hay que tú. No, mira, Diana, yo me quedo con la Diana, que ya sabemos que eres. Es una gran cantante con una voz tremenda. La verdad, vamos a ver qué te depara el destino. Gracias. Gracias.